Buenos días a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vlog ¿Dónde estamos y con quién estamos? Mamuchi Hola cariño Nacho Aquí descurrimos todo Practito ¿Dónde estamos? Acabamos de llegar a Maastricht en Holanda, Países Bajos Hemos salido de Bruselas hace como una hora y veinte, que es lo que se tarda en llegar aquí en coche, muy cerquita Y vamos a visitar una feria de arte que se llama Tefaf Que es sobre todo arte principio del siglo XX, ¿no? Un poco más antiguo Y creo que también tienen ahora arte contemporáneo, es antiguo, es y arte contemporáneo un poco mix Pero debe ser una feria bastante top Así que no sabía si hacer vlog, pero luego he pensado Pues mira, sí, que sé que os gustan los vídeos artísticos y una feria nueva que descubrir Y un viaje con Mamuchi Siempre está muy bien para grabarlo Mira, aquí tenemos el cartel de Tefaf Tefaf, Tefaf Tefaf, Tefaf Venimos con mi cochecico, más a gusto que nada Y nada, hoy vamos a visitar la feria y nos quedamos aquí a dormir en un hotel que está cerca de la estación de tren, ¿no Mamuchi? Sí Muy bien Y luego mañana estaremos de visita por Maastricht Ese es el plan Hacemos un fin de semana así un poco de familia Vamos a contar lo chulo que veamos Lo chulo, sí, sí, nos vamos a pasar para lo que nada Así que nada, seguimos por aquí a ver si llegamos ya a la feria Es un vídeo apto para mayores y menores Pero no de dos rumbos ¿What? Bueno chicos, ya hemos aparcado y ya hemos llegado Y estamos aquí en Tefaf Mi madre está sin datos, pero a ver si contamos al grupo Que ha venido la gente de Murcia Murcianos en... Iba a decir en Bélgica, no, no, en Holanda Murcianos en Holanda ¡Gracias! 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 Aquí están los tres coleccionistas de Murcia Efectivamente, los más guapos de la feria The Fab Elevando el caché holandés a otro nivel Pero no nos estás grabando, estás de broma No, no, no estoy de broma, no estoy de broma, Santi ¡Para nada! ¡Dara un besico, dara un besico, dara un besico, dara un besico, anda! Bueno, por aquí estamos andando por la feria ¿Te gusta Brecht? Muchas cosas interesantes Sí, sí, claro Está rojo Brecht You're your face is red Porque se fue a un viaje haciendo top y se quemó Muy fuerte Hola chiquis Bueno, nos hemos sentado a comer Que hay que cargar el estómago y la panzica Para poder ver mucho arte Que si no, cansa Porque es enorme la feria Y es una maravilla O sea, a nivel, lo que hay aquí A nivel todo O nivel artístico en general Muchísimos museos Es increíble Porque además tienen arte más antiguo Antigüedades Contemporáneo Pero todo Masterpiece O sea, es una muy fuerte Picasso, Thalys Hay de todo, hay de todo Hay de todo No sé Hay un bebé llorando Y vamos a comer ahora En un sitio que se llama Verde, verde Que te quiero verde Que es un vegetariano O algo así Algo healthy Me apetece, me apetece La verdad que tengo mucha hambre Me he hecho a horario belga Y a las dos y media ya Me ruge la tripa Es a las dos de la tarde Y tengo hambre ¿Tienes hambre, Bre? Tenemos apetito 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 ¿Qué pinta tienen estos Espaguetis de calabacín Con vegetales múltiples verdes? Nacho ha cogido lo mismo Bonito, ¿eh? ¿Qué ha pedido, mami? Cuscús de coliflor Cuscús de coliflor, ¿eh? Qué cosa más alceana Y más deliciosa ¿Y tú, Brechtito? ¿Qué has pedido? ¿Qué ha 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 pedido? Bueno, como soy la gorda de la vida Me he pedido este postre Que se llama barra de chocolate con higos Y no puede ser más bonito Por favor Y aquí tenemos Carpacho de piña Ananas Ananas, muy bien Que también tiene muy buena pedida ¡Gracias! 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 Buenas tardes chicos Nos hemos sentado a hacer una pausa Porque tanto arte es mareante Estamos un poco muertos Y Brecht tenía hambre Porque la comida que nos ha puesto Eran bocados pequeños Porque dice que los holandeses Son muy frácanos Así que nos hemos sentado A comer croquetas de Bitterballen Esto es como una especie de croquetas ¿From Holland o from Belgium? De Holanda Y un gin tonic con Ginger ale Que es la... Bueno, cerveza no O sea... La cerveza de jengibre Bueno, yo qué sé Está muy bueno Con jengibre Y estamos reponiendo fuerzas Y mi madre y los demás No sé dónde están Se han perdido Hola bonicos Y buenas noches Ya estamos en el hotel Muertos Porque esto ha sido Locurón Tanto arte María, María Y además tengo los pies O sea, mis precios zapatos No os deado de stories Que os enseñé en el haul De la semana pasada Que son mis bebés Pero ojo Tiene un taconcico Y ya no podía más Me he alegrado mucho De quitármelos Os quería enseñar mi look Aunque ya me he quitado los zapatos Antes de desnudarme Porque yo creo que me voy a cambiar Para cenar con algo más cómodo Esta noche No os lo enseñé Pero llevo este vestido Lo he llevado todo el día Este vestido Que es de Hossintropia De hace ya como 4 o 5 años Y la verdad que me lo ponía Más en plan boda Y cosas así todo el rato Pero... Pero es muy guay Es muy guay Con este cinturón También nuevo De la de stories Que os enseñé en el último haul Pues... Queda muy bonito Y luego me llevaba Mi potines cowboy Aquí están mis amores Y este era el look Y ahora creo que me voy a meter A la cama con Briggs A dormir una siesta De 20 minutos Antes de salir a pasear A ver un poco Maastricht Y a cenar Luego os enseñaré un poco La habitación del hotel Pero básicamente es esto Se llama Hotel Grand Empereur Emperador o algo así Es como... Así un poco anciano Pero está muy bien Está muy bien el hotel Y eso Voy a descansar ¡Olé! Acabamos de salir del hotel Nos hemos cambiado Hemos echado una buena siesta Y vamos a pasear un poco Por Maastricht Y luego a cenar Y al encuentro de Mamuchi Y Nacho Que han salido hace un rato Y no sabemos dónde están ¿Están emocionados por Maastricht? ¿Cuánto te gusta de Holanda? Los belgas y los holandeses Son como los catalanes Y los españoles No se llaman muy bien Aquí estamos En el río Mas Por eso se llama Maastricht No lo sabía, ¿vale? ¡Mamuchi! ¡Hola! Estás muy oscuro ¡No es bebé! Bueno, estamos por aquí Paseando por Maastricht Súper bonito Yo estuve aquí Hace como 6 o 7 años Con mi mamuchi Creo que no lo he dicho antes Y... Madre mía O sea, me acuerdo de algunas cosas Pero de otras nada Break no se había se halla Creía que sí Pero ahora parece que no se acuerda de nada Y... Muy guay Muy guay La verdad que de muchas marchas Y una ciudad muy bonita Estoy deseando mañana también verlo de día Y que también lo podáis ver mejor Porque ahora la luz no sé cómo será Y tenemos hambrecita A ver cuándo vamos a cenar No sé Buenas noches, chicos Ya estamos cenando En un restaurante aquí en Maastricht Que se llama Flo Todo el grupo de gente murciana De coleccionistas guapos Y nada, vamos a cenar todos Os voy a enseñar aquí la mesa Aquí tengo a Breenjecito Que está muy contenta Muy contento, contento, no contenta Porque estoy hablando con el flamenco esta noche Ya que siempre... Que se sienta en el que diga Y ponerlo delante en inglés ahí Uy, que hablo bien flamenco dice Bueno, enseño a la familia murciana Aquí en Maastricht Bueno, chicas, ¿qué tal? ¿Vamos a cenar bien? Sí, pero echamos mucho de menos A un niño que es lo que está Que se llama... Juan Conesa Muy bien, muy bien Por Juan Conesa Aquí tenemos a Chelo Que se tapa La familia, la familia Hola chicos, buenas noches Estamos en el hotel de vuelta ¡Muertecicos! La cena ha estado genial Buenísimo, buenísimo, buenísimo Era un francés Teníamos una camarera española Y que solamente hablaba español Y no hablaba en flamenco O sea, holandero O sea, muy raro Porque estábamos aquí en Maastricht Y hablábamos todos español Brecht estaba un poco indignado Y nada, ahora ya de vuelta al hotel Muertos Porque la vida de arte destroza Yo tengo unas ganas de dormir De verdad que no lo podéis imaginar Y nada, mañana Que es domingo Estaremos por aquí por Maastricht Todo el día Que voy a enseñar un poquito la ciudad Paseando y disfrutando También disfrutando de Mamuchi Que se quede aquí conmigo hasta el lunes Por la tarde que se vuelven a Murcia Y nada, esas cositas Que nos vamos a dormir Y que nos vemos mañana En el segundo día Mastriniano Adiós Buenos días chiquis Y bienvenidos a un domingo en Maastricht Por la familia La Puente Mamuchi Hola, buenos días Y Brechtito Sin gafas de sol en un día soleado De seguida ha sido el sol Aquí no dura mucho Esto es muy light Esto es muy light de sol Vamos a dar un paseillo por la ciudad Vamos a enseñaros El que ha contigo de Maastricht Maastricht Y eso ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Estoy aquí paseando por Maastricht Por el centro Por la zona Tiendin Y la verdad que nos hemos dividido Los chicos se han ido a ver Una librería muy chula Que está dentro de una iglesia gótica Que ahora os enseñaré Y nosotras los he usado de compras ¡Horror! Pero bueno Las chicas, mi madre y sus amigas Tienen aquí una tienda Una tienda fichada De hace dos años Que vinieron también a la Feria de Arte Que se llama Vaniglia Como vainilla Vanilia Y ahí hemos estado Y me cojo un bravo Me estoy de vaquero Bueno, regalo de Mamuchi Por mi santo Que es en julio Pero como no la voy a ver mucho De aquí a julio La vida belga Pues me la he regalado mucho Pero ya lo enseñaré luego Seguimos el tour con Pril Hola chiquis Yo estoy con Brechtito Que sabéis lo que ha pasado Muy curioso Le he comprado un regalo sorpresa Y le voy a comprar un regalo sorpresa Del mismo sitio How cute The presents Le he comprado un sujetalibro Con forma de dinosaurio Que es lo más Y es un libro de Cómo empezar a coleccionar arte También muy chulo Y nada Aquí estamos Vamos ahora a ir a comer Vamos a buscar al resto del grupo Que está en una terracita sentados Hace un día buenísimo En Maastricht soleado Y esta ciudad preciosa Y muy animada Lo recomiendo Mucho Hola chiquis Ya nos hemos sentado a comer Menos mal Porque son las 4 y media de la tarde Que hora de comer es esta Es horario totalmente español Vamos ya a hacer comida cena Nos hemos sentado En nuestro restaurante Que estuvimos a cenar aquí Cuando estuvimos en Maastricht Hace Yo pensaba que era hace 5 años No, no, no Hace casi 10 Estuvimos aquí en 2010 Mi madre y yo Y hemos venido al mismo restaurante En el que estuvimos Que tiene como una especie de invernadero Que la verdad es muy bien Y hemos pedido unas pastas Tenemos mucha hambre Porque ya a la hora que es Menos mal que esta mañana Desayunamos bien En el desayuno de los de Y Brecht ha pedido una burger Besa cara mamuchi Que mamá Hola cariño ¿Qué te parece volver al mismo restaurante Que hace 10 años? Bueno, nos ha hecho mucha ilusión Porque con los horarios de esta gente Que nunca podemos comer A la hora que queremos comer nosotros Ahora hemos empezado a comer En el horario de cena Nos sirven porque a las 4 y media Empieza el horario de la cena A las 4 y media empieza la cena Y nosotros hacemos la comida Muy bien Muy bien So we start having lunch With dinner time No breaks And how past four Spanish times Atardecer En Maastricht Con mi querido Brechtito Paseando con Mamuchi y Nacho Chicas en moto Ha refrescado ya Me he tenido que poner en la bufanda Pero está muy bonita la ciudad Bueno chicos Ya son las 7 de la tarde En Maastricht Hemos estado ahora mismo En un bar Era un bar como de un hotel Un bar de cócteles Y también había música en directo Jazz Muy chulo Ha sido genial Y así un poco El broche final del viaje Y ahora yo creo que ya nos dirigimos Un poco hacia la zona Otra vez del hotel Donde tenemos el coche abarcado Para volver a Bruselas Porque son las 7 Tenemos una hora y 20 de coche A ver si llegamos antes de las 10 Yo creo, calculo y espero Que mañana hay que volver a trabajar Ha sido un viaje muy guay Y ahora me acabo de dar cuenta De que tenía la cámara En un modo raro Que era el modo de grabar normal Y no sé si se ha grabado bien todo O si la imagen estaba nítida o no Así que perdonad Si no ha sido el caso Porque trataba todo el rato Como que el foco El foco El focus El enfoque No funcionaba bien No sé Lo siento Así en la vida A veces una no se da cuenta Y yo no sabía que era Pero lo tenía como en un modo raro La vi ¡Gracias! Bueno chicos Como soy una gordísima Ayer, no, esta mañana Y anoche Pasando por una calle Hemos una heladería Que tiene una pinta excepcional Y hoy, volviendo ya al hotel Para coger el coche Hemos encontrado la misma heladería En otro sitio Y tiene una pinta de los helados Y nos hemos comprado uno Y yo me he cogido dos O sea, es que soy muy gorda, eh Me cojo dos bolas Y una bola de cada tipo de chocolate Así soy yo Chocolate lover Y yo te lo estoy comiendo De piña con coco ¿Y está bueno mamá? Buenísimo ¿Y tú Nacho? Y Nacho es de chocolate al Brasil Al Brasil ¿Y Brexito? Espectacular Espectacular Hola chicos Y bienvenidos a nuestra casa De Bruxelas Ya hemos llegado Ha conducido Brex Yo he estado subiendo el vídeo Que se ha subido un haul De prima viral De cositas así Vintage De Zara De Another Story De Weekday Muy guay Creo que lo subí la semana pasada Así que si no lo habéis visto Por aquí os dejo el link Y he estado editando La caja de información En el asiento de copiloto Y ya estamos en casa Son las La verdad que no sé qué hora es ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 21 y 25 9 y 25 Las 9 y 25 O sea las 9 y 25 Y me he probado El vestido este Que me ha regalado Mamuchi Por mi santo Que es en julio Pero es súper guay Mirad Mirad que chulo vestido vaquero Con falda midi Me parece lo máximo Súper bonito De súper buena calidad además Así como con peso Súper guay Estoy súper feliz Y ahora me lo pongo Con un cuello vuelto debajo El que llevaba Pero si no lo compro en primavera Sin nada debajo No sé Me parece súper estiloso Y súper guay Y es de una marca Una tienda que hay en Masters Que se llama Vanilia Como de vainilla No sé Lo buscaré Y lo dejaré en la caja de info Como siempre Y nada chicos Aquí me despido Aquí despedimos este vlog Muy guay Artístico con Mamuchi Ha sido un día espectacular Ha sido genial La verdad que nos hemos disfrutado Mucho este finde Hemos disfrutado mucho del arte Hemos pasado un día maravilloso En Matrix hoy Y sobre todo He pasado un día maravilloso En la de mi hija Y me da pena que mañana se va Pero la verdad que No me voy Nos hemos disfrutado mucho Pero en tres semanas Voy a Murcia Para las fiestas de primavera Y para el mando de la huerta Con Brechtito Eso Ya queda público Así que nada Aquí terminamos el vlog Viva la Bruselas Y viva Holanda Viva Holanda Viva el arte Viva la familia Y viva todo lo bueno Hasta la semana que viene Adiós Suscribiros al canal Suscribiros al canal